Para nosotros es un partido fundamental, es vital de cara a lo que pueda ocurrir a final del campeonato. Creo que solo nos valen los tres puntos para conseguir esa victoria importantísima de cara a lo que queda y con nuestra afición podemos lograrlo. El equipo está animado de cara al partido del sábado. Tenemos muchas ganas ya de que sea sábado para afrontarlo con la máxima ilusión posible e intentar ganar, que no nos quede otra. Evidentemente que se cree, porque aún están así los puntos. Sabemos que podemos salvarnos, que la clasificación aún no ha acabado. La verdad es que lo veo bien, que la gente que no pueda comprarlas o que sea mejorquinista y que tengan carnet de socio, que puedan dar los carnets también si no van a venir al estadio, que de una manera u otra ayudar al equipo a llevarnos en volandas. No estamos en disposición de pedir, pero la afición siempre ha estado ahí. Yo creo que van a comportarse, van a estar animándose hasta el último minuto. Es posible, ya lo vimos el otro partido en casa, que vamos a luchar hasta el final y que nos apoyen.